¿Qué es la Junta Departamental? Cuatro años de plataforma a nivel del país y el domingo 13 cumplimos tres años de habernos conformado como agrupación en Tacuarembó un par de meses antes de haber participado en la última elección departamental donde obtuvimos una banca en la Junta Departamental junto con Cecilia Martínez, con Juan Carlos Rodríguez, con Karina, estamos allí. Y bueno, en el marco de estos aniversarios estamos invitando para una charla que se va a realizar el próximo viernes 18 a la hora 19 en el local central de Plataforma, en el Montevideo, sobre hidrógeno verde justamente, una charla que se titula Agua más hidrógeno es igual a un poco más de oxígeno. Un título muy, yo creo que provocador, con panelistas de primer orden va a estar el compañero, uno de nuestros conductores de Plataforma, el contador Álvaro García, que le ha dado una mirada de transversalidad al cuidado a medio ambiental en todo lo que es el programa del Frente Amplio que co-preside junto con Ricardo Ehrlich. Ramón Méndez, último director de energía de los gobiernos del Frente Amplio, uno de los que encabezó el trabajo de reconversión energético de todo lo que ha sido la incorporación de la energía eólica fundamentalmente, baste pensar lo que sería una crisis hídrica como la que tuvimos, sin todos los parques eólicos que impulsó el gobierno del Frente Amplio. Así que Ramón Méndez tiene más que credenciales para estar hablando de este tema, Verónica Piñeiro, una de las vicepresidentas del Frente, bióloga con expertise sobre el tema, y Gerardo Blair, que creo que lo de Gerardo va a aportar mucho conocimiento para desmitificar algunas cuestiones con relación a lo que es este combustible que yo creo que es el combustible del futuro. El hidrógeno verde, creo que los fundamentalismos no son buenos, ni de un lado ni del otro, hay gente que lo ve como una catástrofe, hay otros que lo ven como que es la solución a todos los males, y nosotros decimos, hay que estudiar bien y no encasillarse en ninguna postura de estas. El viernes 18 a la hora 19, en las redes sociales van a tener el enlace para participar por Zoom desde todo el país, así que están todas y todos invitados. Carina, ¿qué otros conceptos podés desarrollar? Bueno, yo quería invitar a todos y todas a unirse a nuestro festejo de tres años de Plataforma Tacuarembó, estamos muy contentos de pertenecer a este grupo, estamos también con la compañera Jayla Tarde y Cecilia Martínez, que nos acompañan en el grupo, e invitar a quienes quieran sumarse a conversar con nosotros, y estamos muy felices e invitamos a todos a unirse a Plataforma.